Prepárate para las nuevas batallas de agua con Aqua Gear. Descubre la gran capacidad y precisión del Hydrocharger. Moja todos tus rivales. Para las batallas más exigentes, equípate con el escudo. No es solo para defenderse. Ponte las gafas y reta a tus amigos a un duelo. ¡Tocado! Vive tus mejores batallas de agua con Aqua Gear. The Color Maybe.